Bueno, estamos celebrando el Día de la Astronomía y en ese contexto me invitaron del MIM a hacer este taller para las personas que trabajan acá, para la comunidad de MIM así que estoy aquí, muy contenta de poder compartir todo lo que sé todo lo que he aprendido sobre la astronomía inclusiva y la verdad es que tuve una muy buena recepción, me encantó Lo que hicimos primero fue una charla donde yo les hablé de cómo había ido creciendo esto de la astronomía inclusiva en Chile cómo fuimos abordando distintos aspectos aprendiendo distintas cosas, haciendo talleres, haciendo colaboraciones, etc, etc el grupo de astronomía inclusiva también cuando lo formamos de algunos proyectos también hablé de los que ha trabajado distintas instituciones y después como una forma de proponerles también cómo podemos seguir creciendo en esto les hice un juego donde la propuesta era de que les explicaran un fenómeno astronómico a una persona con los ojos vendados pero sin hablarle a la persona solamente lo necesario decirle, bueno, no sé, tu cabeza es el sol, tu mano es la luna, la otra mano es la tierra y mover sus brazos, sus manos para poder generar el fenómeno y que la persona adivinara qué fenómeno estaban representando entonces claro, el juego tenía como varios desafíos pero la verdad es que parece que funcionó bastante bien porque se estuvieron riendo un montón de tiempo vi a la gente muy entusiasmada como tratando de adivinar el fenómeno que está haciendo la otra persona y creo que funcionó bastante bien y es la primera vez que lo hago de hecho así que quiero perfeccionarlo pero creo que fue una buena instancia tanto como para pasarlo bien como también para pasar por la experiencia de explicarle a una persona que quizás no te puede ver o incluso que quizás no te puede oír un fenómeno astronómico usando tu creatividad y digamos movimientos corporales nada más que eso porque en el fondo está mostrando un interés en que toda la comunidad esté al tanto de lo que se está haciendo que puedan seguir o alinearse con las ideas, sobre todo de inclusión que pueda hacer una cosa más eficiente y efectiva desde dentro de la comunidad entonces claramente eso significa que se lo están tomando en serio y que no es una cosa o pasajera o poco seria que realmente quieren involucrar a todos en esto que creo que es la forma mejor de hacerlo porque es algo que no solo requiere conocimientos específicos de hecho no tanto sino más bien requiere que aprendamos cosas sobre la discapacidad que valoremos aspectos de las comunidades de personas con discapacidad y si no los conocemos no los podemos valorar esto es una forma de conocerlos bueno la verdad es que vi como una muy buena recepción era un grupo grande de gente y uno siempre espera que haya alguno que otro así como no sé, un poco distraído y no, estaban todos muy concentrados algunos se veían muy interesados también en lo que estaba hablando lo cual me gustó mucho porque de alguna forma veía que les hacía sentido y creo que eso significa también que en el MIM que es un museo que recibe muchas personas de todo tipo poder tener gente interesada en el tema de la exclusión y que piensen aplicar lo que yo les estaba contando me ha parecido fantástico creo que es lo mejor que podría haber pasado y y y y ¡Gracias!